Noticias de Estados Unidos de América. Dime qué opinas, pues mis amigos, el jefe de campaña de los demócratas del Senado dice que no se entrometerá en las primarias republicanas. El jefe de elecciones de 2024 de los demócratas del Senado dijo que no intervendrá en las primarias republicanas para asegurarse de que ganen los candidatos percibidos como débiles, lo que hicieron los demócratas en las elecciones de 2022 en todo el país. Pero el senador demócrata Gary Peters dijo que las tumultuosas primarias republicanas impulsarán a los candidatos extremos por su cuenta. Las personas que ganan las primarias republicanas tienden a ser candidatos extremos. Y esa será una oportunidad para nosotros, dijo Peters, quien encabeza el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, en una entrevista con político. Los demócratas del Senado enfrentan un mapa electoral difícil en 2024, con múltiples titulares vulnerables en estados tradicionalmente republicanos que tienen sus mandatos el próximo año. Eso incluye a los senadores demócratas, Joe Manchin y John Tester. Pero en esos estados, junto con otros como Nevada y Arizona, los republicanos ya se están preparando para contiendas primarias polémicas, y se espera que muchos candidatos alineados con Trump desafíen a figuras republicanas más moderadas por el visto bueno del partido. En Arizona, la fallida candidata a gobernador a Carrie Lake, que todavía busca anular los resultados de las elecciones de 2022, se está moviendo hacia el lanzamiento de una campaña para el Senado en 2024. Gene Marchant, partidario de Trump, busca la nominación republicana en Nevada. Y el representante republicano Alex Mooney, un conservador de línea dura, busca la nominación republicana en Virginia Occidental contra el gobernador más moderado del estado, Jim Justice. En West Virginia, Manchin aún tiene que decir si se postulará para la reelección. Lo mismo ocurre con la senadora Kesten Sinema. Tester reforzó a los demócratas al decir que buscaría otro mandato. A pesar de que Peters dijo que los republicanos más extremistas que ganaran las primarias ayudarían a los candidatos demócratas en las elecciones generales, dijo que no estaba dispuesto a que el DSCC se sumergiera en las primarias republicanas para inclinar la balanza a favor de más candidatos de derecha. Pero Peters dijo que cuando las primarias republicanas son contenciosas, pueden producir un candidato débil por sí mismas. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.